¿Qué prefieres? 4 preguntas en 10 segundos. ¿Preferirías nadar con tiburones o acariciar a una serpiente? Definitivamente prefiero acariciar una serpiente. Aunque nadar con tiburones podría ser emocionante. ¿Preferirías tener un mono como mascota o un perezoso como mascota? Los dos son adorables, pero me inclino por el mono. ¿Qué piensas tú? ¿Preferirías vivir en una casa llena de gatos o en una casa llena de perros? Los gatos son mi debilidad. ¿Y tú? ¿Prefieres gatos o perros? ¿Preferirías tener un conejo como mascota o un conejillo de indias como mascota? Los dos son adorables, pero creo que me quedaría con un conejillo de indias. ¿Tienes alguna preferencia? Comenta tus selecciones y ve el video completo en YouTube. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!